¿Qué es la enfermedad neurológica? Mi marido me organizó la estancia en el Shah, me pareció muy bien, vinimos y ya la entrada me pareció muy agradable porque todo el ambiente es muy limpio, muy relajante, todo está en su sitio perfectamente y el servicio de personal te atiende muy bien. Y en fin, he conseguido mis objetivos que son haber perdido peso, haber adquirido movilidad, saber qué tipo de ejercicios tengo que hacer, gracias a todo el personal, por supuesto al de enfermería que vine con un esguince que me había hecho el día anterior. Y Alex se desvivió por todos los días llamarme como está, venga, me hacía masajes. He estado muy cuidada, las habitaciones además o el complejo en sí además me parece que tiene mucha privacidad, que es importante, yo estoy en mi habitación, no oigo a nadie, no veo a nadie, nadie me oye, nadie me ve, pero sin embargo también adquieres muchas relaciones a través de las actividades en grupo. Y bueno, en el restaurante lo probé el primer día y bueno, la cocina me parece excelente, asisto a las clases de cocina con Pedro Montoro que es un excelente chef, me tiene que dar su receta de gazpacho que ganó un premio internacional. Y en fin, que yo estoy encantada, me quedaría una semana más, pero bueno, no me puedo quedar aquí eternamente, que más quisiera yo, pero bueno, volvería, volvería. Y aconsejo al que tenga que venir que venga primero un fin de semana, que tome contacto con lo que es todo el hotel, las instalaciones, cómo funciona, el servicio personal y luego ya que se venga por una estancia más prolongada para saber cómo disfrutar el Shah, porque es para disfrutarlo. Gracias.